hola qué tal cómo estás excelente día buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres te saludo a gerardo vázquez vicepresidente regional para la expansión de hacen el flash servicios y en esta tarde te quiero compartir un breve vídeo poderoso porque es una actividad que hacemos de manera cotidiana en la adquisición de clientes de en este caso para méxico como sabrás lo que hacemos todo el tiempo estamos ayudando a que las personas ahorren en sus servicios de telefonía celular portando los de la compañía a la que estén a nuestra compañía eso se llama portabilidad numérica y necesitamos ciertos elementos para poder portar una línea dentro de ellos evidentemente necesitas tener una tarjeta sim card que ya debes de tener activada te recuerdo de todas maneras los pasos para tu activar una tarjeta sim card tendrás que hacer una llamada colocando el sim de flash en un teléfono liberado lo enciendes y cuando ya recibe la señal en la parte de arriba que dice flash mobile lo que vas a hacer es la siguiente marcación asterisco 555 y llamas asterisco triple 5 y llamas vas a escuchar una grabación que te dice si la persona que le vendió esta tarjeta sim card es un gran líder digite 1 sino digite 2 cuál es este supuesto si tú eres un distribuidor de flash y estás activando un sim card y quieres referir de manera directa esa tarjeta a tu centro de negocios a tu licencia a tu distribución le vas a poner el número 1 y posteriormente la grabación te dirá que escribas el número de la persona que te vendió esa tarjeta sim card y lo que tú vas a poner es un código de distribuido 65 00 65 el que el número que tú ya tienes no quiero decir el mío para que no vayan a poner mi número ya me pasó que una persona le dio un vídeo así y él estaba activando los sim cards a mi a mi nueva licencia muchas gracias pero no tiene que ser con tu número de distribución al final de ese número le pones el signo de gato o simplemente esperas lo que va a decir la grabadora es el número de la persona que le vendió esta tarjeta sim card es 65 y te va a repetir todo el número que tú escribiste y te dirá escribe 1 digite 1 si es correcto o 2 para modificar si estuvo correcto vas a escribir el número 1 y si no el número 2 para que lo modificas si le pones el número 1 te irán listo ya asociaste esta tarjeta sim card a un patrocinador tu nuevo número flash es y te va a dictar el número con la clavelada del del estado donde tú te encuentres en méxico lo cual es muy interesante si tú activas en guadalajara te va a dar la clavelada de guadalajara si activas en morelia clavelada de morelia si activas en la ciudad de méxico son unas con burbadas te va a dar esa clavelada y entonces escucha el número a detalle y posteriormente al terminar la grabación te va a llegar un mensaje sms donde dice cuál es el número pero el flash que tiene esa tarjeta sim card que se le asignó esa tarjeta sim card el siguiente paso es efectuar una recarga a esa tarjeta sim card porque de lo contrario no puedes hacer nada es lo mínimo le vas a hacer una recarga de 50 pesos por cualquiera de los de los diferentes maneras ya sea desde cualquier punto de recargas como oxo verdad pides una recarga de 50 pesos a oxo lo puedes hacer con cargo a tu tarjeta de debito completo desde la aplicación flash lo puedes hacer desde la página voy a compartir ahora la página que sería exactamente lo mismo si fuera la opción 2 y esta opción sería que tú quieres referenciar esa tarjeta sim card a un cliente para su ver por 5 ok el procedimiento sería lo mismo entonces entramos por ejemplo a la página de mi flash mobile.mx vamos a ver para que tú puedas identificar aquí arriba en el navegador dice mi flash o va a decir mobile.mx diagonal homepage a esta página es a la que tú vas a ingresar una vez que ingresas a esta página le voy a dar aquí que se actualice te va a llevar directamente a la página en este caso en méxico sí y ahora lo donde tú le vas a dar un clic es donde dice servicio móvil ahí en servicio móvil vamos a dar un clic verdad para que nos lleve y nos despliegue el combo de las opciones lo que vas a hacer aquí tú es recargar tu cuenta desde aquí tú vas a poner el número flash y al cual le quieres efectuar la recarga por ejemplo voy a poner el 55 52 53 54 55 y te pide que lo vuelvas a repetir lo puedes capturar verdad no puedes copiar pegar 55 52 53 54 55 este es un ejemplo después te dice qué cantidad le quieres efectuar de recarga la recarga se hacen por múltiplos de 50 pesos en la aplicación o en la página en el sitio web de flash así es que vamos a poner que le quieres poner 50 pesos para que ya cuente con el saldo mínimo para poder capturar la portabilidad o puedes elegir poner la cantidad del plan que la persona ya va a elegir puede ser 50 el 100 150 200 300 400 550 o mil pesos listo después que pones esto yo le voy a poner aquí 50 pesos te pide que elijas una un forma una forma que puse un error 50 pesos ahí está no después te pide el monto que ingresa encima por favor a ingresa un monto de 100 100 pesos listo están 100 pesos nos pide que elijamos ahora una forma de pago es decir si la tarjeta es visa o máster supongamos que la tarjeta es una tarjeta visa le vas a dar continuar con la recarga y dice que el número no es válido te diste cuenta ya el sistema detectó que no es un numerófono así es que voy a poner un número flash que me sé por ejemplo el 3 51 109 64 61 y acá ponemos también el 3 51 109 64 6 a ese ya es un ese sí es un número flash le damos continuar y te deja pasar a la siguiente página aquí es donde tú vas a poner la información de la tarjeta de crédito o débito a la cual le vas a efectuar el cargo los números el código de verificación el mes de vencimiento el año de vencimiento a nombre del titular que está esa tarjeta nombre completo y apellidos el país yo les recomiendo que no usen acentos en el caso de los nombres y apellidos es una recomendación en el país evidentemente país méxico o eeuu el código postal se refiere al código postal donde ese tarjeta viente dio dio de alta con su banco si es bien importante es un elemento verificador para que no pueda ser rechazado el cargo y la ciudad la colonia te la va a desplegar con el código postal y por último la calle con número tiene las referencias entre qué y qué o esquina con qué una vez que has leído le pones he leído y le pones recargar y en ese momento te aparece el mensaje de que ya se hizo el cargo a la tarjeta o si estuvo mal que algo tienes que modificar esta es forma la que tú le puedes hacer directamente desde el sitio web de flash mobile la recarga a tu a tu línea telefónica ya sea el saldo inicial o una carga recurrente porque también lo puedes hacer como una carga ya que hicimos es vamos a pensar que ya le pusiste esta recarga de 50 de 100 de 150 la cantidad que le pusiste donde vamos a capturar la información para la portabilidad y qué información requieres nuevamente le vamos a dar clic donde dice servicio móvil ahí vas a seleccionar donde dice trae tu número que dice trae tu número y nos va a llevar a una página donde nos da la información específica que requerimos para poder traer tu número de hecho hay una guía que dice tiene el tiene el siguiente formulario lo voy a abrir para que veas que toda esta información por primera vez te la voy a leer no requieres tenerlo e imprimir uno para cada para cada una de tus de tus portabilidades simplemente quiero que observes la información que tú requieres para para efectuar tu portabilidad lo primero bueno es que tú anotes el número de celular temporal flash le conocemos donde vas a efectuar acá este fue el que activas de marcando al asterisco 555 que otro elemento requerimos que el nombre del proveedor anterior con qué compañía la persona que se va a aportar a flash se encuentra en este caso vas a poner en no sé y el cel telefónica digo este claro la marca que esté en méxico operando tú lo vas a poner ahí y cuál es el número que te vas a traer a flash si el tercero te pide que tú actives el es el proporciones perdón el ni este ni significa número de de personal información personal para aportarse como se obtiene desde el teléfono de tu cliente insertada la tarjeta sim de tu cliente él mandará un mensaje de texto o efectuará una llamada a este código 051 y vas a recibir este cliente si lo hace por texto escribirás la palabra ni nip ok y y manda el mensaje de texto a este número 051 va a recibir de regreso el código ni que se va a requerir de hecho el texto así dice está iniciando el cambio de empresa de telefonía móvil entregue el nip a la nueva empresa sólo si desea cambiarse su nip es y te va a proporcionar el nip de cuatro dígitos y también te va a dar la fecha de hasta cuando está vigente esa tarjeta así lo vas a notar en el espacio de mí y por último la información del cliente su nombre completo y su curva es muy importante está esto porque va a coincidir tal cual como está su nombre en el curva con el nombre que tú estás registrando en para efectuar tu portabilidad del lado derecho vamos a ver lo que dice que seleccionemos la fecha portabilidad porque te lo vamos a ver en el ejemplo vamos a capturar en vivo para que la pantalla nos va a dar cinco días hábiles a futuro es decir el día de mañana pasado hoy es martes sería miércoles jueves viernes si es antes de las dos de la tarde es muy importante esto ahí te lo dicen o lunes y martes de la siguiente semana si lo capturamos después de las dos de la tarde la portabilidad iniciará en este caso no a partir de mañana miércoles sino a partir del jueves jueves viernes sábado lunes o martes listo y capturas pones ahí cuando es la fecha de portabilidad y por último nos dice que entremos justamente al sitio que acabamos de entrar donde extrae tu número para que capturemos la portabilidad algunas causas por la cual tu portabilidad puede ser rechazada y tú las puedes consultar es porque ingresaste un número erróneo o la compañía que te pusiste estuvo equivocada o el ni también fue erróneo casi 90 son esas tres y el curva así es que estos son motivos por los que pueden puede ser rechazada nuestra portabilidad es que vamos a regresar acá y ya ya leímos todo el procedimiento tú ya hiciste esta esta información ya la tienes y prácticamente esta es la información que tú necesitas tener si formas parte de mi equipo tú ya tienes este formato que se llama el control de portabilidades médicas ahí viene el nombre del cliente todo en mayúsculas sin acentos el curve el número que nos vamos a aportar es el número que vamos a traer de la otra compañía le vas a confirmar por segunda vez cuál es el número vamos a colocar el nip que recibió en el mensaje de texto cliente la fecha de portabilidad y aquí quiero mostrarte algo cuando le das clic a la fecha quiero que observes que se van a sombrear en color lila las y las fechas futuras si te das cuenta por el horario me está diciendo que lo puedo aportar todavía para mañana miércoles 10 jueves 11 viernes 12 o lunes 15 son las fechas futuras en las cuales podemos efectuar esta esta portabilidad nuevamente le doy un clic para que tú te puedas dar cuenta que las opciones que nos y por último nos pide que escribamos el número ni digo el teléfono número temporal flash mobile es decir el número que tú recibiste cuando llamaste para activar la tarjeta sin car es el que vas a poner el último campo que te piden es que selecciones cuál es el proveedor de la compañía en la que se encuentra tu cliente va desde yusacel nextel de hacer todas esto si tu cliente se encuentra en alguna de las más de 20 compañías que ya tenemos en méxico y no aparece en este listado tú le vas a poner la la compañía vas a seleccionar cierto que con eso es más que suficiente sino si sea pues si sabes el nombre de la compañía ya aparece aquí las selecciones una vez que hiciste esto le das enviar datos y la portabilidad ya se le notificó a flash para que flash haga el procedimiento en este caso de portabilidad hasta ahí la línea todavía no porta solamente tiene un número flash tiene un saldo y capturamos la portabilidad el día de la portabilidad que puede ser a las 24 de horas es decir el día de mañana si fuese el caso o a 48 72 horas va a amanecer tu cliente sin servicio en su actual compañía porque la línea ya fue portada a flash lo que tiene que hacer es retirar su tarjeta sin car y colocar el sin flash que le corresponde a con el teléfono apagado para que levante todo el servicio es muy importante aquí que te diga lo siguiente puede dejar de compartir la pantalla y lo repito súper importante antes de colocar la tarjeta sin car en el teléfono ya el día portado y antes de que tu cliente apague su celular que apague los datos móviles esto con la finalidad de que su teléfono no se conecte a cualquier servicio de datos llámale correo páginas mensajes mensajerías de telegram whatsapp etcétera y no vaya de vengar centavos del saldo que previamente ya efectuados ok eso es veces es un consejo que quiero que tengas mi clave entonces ya encendemos el teléfono previamente le apagamos datos móviles y en la pantalla vamos a proceder ahora con hacer dos cosas uno activar el plan que va a querer el cliente recuerda que tenemos el 100 250 200 300 400 550 mil y el plan premium que te voy a hacer un vídeo específico para ese parece ese plan que entonces prácticamente aquí hemos terminado ello te voy a escribir ahora en esta pantalla te voy a escribir una hoja en blanco para que tú puedas recordar lo siguiente de en donde vamos a conectarnos a dónde vas a entrar a qué página vas a entrar está de un segundo files aquí estamos para que tú sepas que tienes que entrar a qué página voy a entrar directamente vamos a cancelar aquí vamos a darle que queremos entrar directamente a la página otra vez y recuerda que la página a la que entramos es mi flash file punto mx que mi flash mobile punto mx aquí voy a voy a hacer esta esta opción para que tú observes se dice mi flash mobile es correcto tú puedes pronunciar mobile 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 las tres pronunciaciones fonéticamente son correctas en español como está escrito y en inglés mx diagonal trae tu número allí donde seca sí y también quiero recordarte que tú puedes en este mismo lugar en servicio móvil trae tu número consultar el estatus le das clic ahí te va a dar el estatus en el que se encuentra tu portabilidad que solicitaste prácticamente vas a escribir aquí el número de la otra compañía el número de tu cliente que te quieres traer voy a escribir este ejemplo del 3 51 109 64 61 y le vas a decirle en qué estatus se encuentra que por el caso y nos dice que está este número fue portado fíjense bien el 18 de julio del 2018 se solicitó y se ejecutó el 19 de julio del 2018 estatus ejecutada y descripción exitosa así es que hemos terminado te estaré dejando otros vídeos para que tú vayas entendiendo todos los todo el proceso de los ocho pasos por una oportunidad existencia despide de ti gerardo vázquez vicepresidente regional desde zamora y recuerda vive el flash vive libre chao y terminemos aquí